en la telenovela la historia de Juana en su siguiente capítulo sucederán un montón de cosas así que acompáñame a conocer algunos de los detalles de la próxima semana de esta telenovela como ya hemos visto a medida de todos los capítulos lo que sucede con Rogelio y la familia fue mayor es bastante fuerte hay miles de secretos y por supuesto que al final todo se va a descubrir Gabriel está pasando por momentos bastante duros tanto en su vida personal como en su vida laboral pero lo que se sabe de Juana es que lleva un embarazo bastante bien es un bebé que viene bastante saludable y Juana se encuentra fenomenal está feliz pero hay muchas cosas que no cuadran por la simple razón de que Juana ahora mismo quiere a su bebé y Paula quiere que Gabriel le quite al bebé o sea se estarán peleando por la custodia del niño al fin y al cabo Juana es la persona que lleva la vida de este bebé y por supuesto que deberían de llegar a un acuerdo pero Paula se pondrá bastante intensa con esta situación Gabriel pensaba en pedirle el divorcio anteriormente pero esto no se podrá por el simple hecho de que ahora mismo Paula está en pésimas condiciones y esto no se vería nada bien y las personas van a juzgar demasiado a Gabriel y le dirán un montón de cosas para poder evitarse las críticas los malos entendidos lo ideal que puede hacer es simplemente seguir su vida así como está hasta que llegue el punto donde ambos se puedan separar Camila ha traicionado a su propia familia ha traicionado a su gran amiga Paula a su mejor amiga acostándose con su padre Rogelio la noticia de todo de todos estos días es que ella podría estar embarazada de Rogelio y como ya sabemos Rogelio siendo un hombre tan manipulador y un hombre con demasiadas conexiones puede hacer hasta lo imposible para que este bebé no nazca y justamente esto podría suceder lo más probable es que Camila no siga con este embarazo y lo llegue a interrumpir porque Rogelio puede que lo obligue esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado este avance de ser así les invito a que sean parte de esta comunidad ¡Gracias! ¡Gracias!